¿Qué año se vive esta tradición? Una tradición que no puede por ninguna manera morir. Esta tradición que tiene que continuar y será apoyada por las autoridades. La tradición de los barrios, la tradición de los pueblos. El chumolador. Romero para que vean cómo baila. ¡Este es la vaca loca! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!